Depende de la época del año también. Sí, depende de la época. Quizá en verano es más habitual pedir vino blanco para consumir, porque es más fresco. En verano hablamos por la gente del vino tinto, aunque nosotros también tenemos muchos productos de vinos tintos que son muy frescos, más diferentes de cuerpo, y muchas veces yo a personas que les gusta mucho el tinto recomiendo ese tipo de tintos. No dejes de beber tinto porque hay tintos fantásticos que son perfectamente idóneos para el verano, ¿no? Frescura y muy amable ese beber. ¿Qué vino tinto ha evolucionado o ha crecido más en ventas en los últimos tiempos? Porque yo he descubierto que hay denominaciones de origen como Vivera Sacra, por ejemplo, que antes ni se conocía ni se bebía, y a mí es un vino que me encanta. Está muy rico en verano y además muy bien de precio. Sí. A mí personalmente Vivera Sacra me encanta. Son vinos que son un poco el corte que hablábamos antes, son vinos que tienen más frescura que otros vinos, porque son de corte atlántico. Y bueno, sí que es cierto que a pesar de ser una denominación de origen muy pequeñita, están resurgiendo. Como vemos, hay vinos que se... muchas bodegas que están embotellando, están sacando producto al mercado, y bueno, con mucha calidad. Luego también hay otra denominación que quizá también se está consumiendo mucho, que es el Bierzo. El Bierzo también se tiene bastante. Sí.